Buenos días amigos televidentes y hoy en la revista Primera Hora y siempre Canal 2 preocupándose y celebrando fechas especiales, tenemos a dos invitados de lujo por celebrarse hoy el Día Nacional de la Auxiliar de Enfermería. Tenemos a Emily Castro Ruiz y a Christopher Serna Rosales. Bienvenidos muchachos. Muchas gracias. Para empezar me gustaría Emily que nos dijeras por qué se celebra el Día Nacional de la Auxiliar de Enfermería en esta fecha. El Día Auxiliar de Enfermería se celebra a nivel nacional el 24 de mayo en honor a nuestra Virgen María Auxiliadora y a nivel internacional es el día 14 de julio. Christopher, ¿por qué quisiste estudiar Auxiliar de Enfermería? En un principio me nació por el deseo continuo de ayudar a las personas y me fue la mejor manera de ayudar desde el punto de vista de salud. Es importante que se le reconozca a los auxiliares de enfermería que son parte del equipo de Bata Blanca de los hospitales y centros de salud. También son nuestra mano derecha que junto con la enfermera sacamos adelante nuestro servicio. Hoy quiero hacer más que una entrevista chicos un homenaje a ustedes, darles las gracias porque son nuestro apoyo en el día a día, en el trajín diario de atender pacientes, en el área de emergencia ustedes tienen mucha experiencia, sé que son muy activos, se les reconoce su labor. Emily, ¿cuáles son las funciones de un auxiliar de enfermería? Bueno, las funciones de la auxiliar de enfermería son más que todo lo que es prevenir, educar y asistir al médico. Se diferencian por lo que es el primer y el segundo nivel de atención. En el primer nivel de atención nosotros hacemos lo que es educar al paciente, promocionar lo que es la salud y prevenir la enfermedad. En el segundo nivel de atención nosotros realizamos lo que es igual promocionar, prevenir y en dado caso diagnosticar al paciente y ayudar a su completa mejoría. Christopher, ¿has tenido experiencias en el primer nivel de atención? Sí, muy buena, colaborando con los médicos en el cuido del paciente, en las relaciones que uno logra crear con el familiar, con el paciente en sí y con nuestros compañeros al momento de impartir nuestras labores. Y ya a nivel hospitalario, ¿cómo ha sido tu experiencia en nuestro hospital Bolonia? Gracias a Dios me ha tocado trabajar en esta institución que, como bien usted lo menciona, somos auxiliar de enfermería y en esta institución no se nos ha limitado por nuestro título laboral. Hemos logrado practicar con el paciente distintos procedimientos, distintos cuidos y tratamientos en general. ¿Qué chicos se les reconoce que ustedes, al igual que enfermería, realizan las mismas funciones que nosotros asignamos? Porque cuando nos llega un paciente grave, yo me siento con mucha confianza que esté un auxiliar de enfermería o una enfermera profesional a mi lado. Y hoy quiero brindar saludos especiales a nuestro hospital Bolonia y a la jefa de enfermería de la emergencia, que es Ana Obregón García, y también a enfermeras que han marcado un bonito recuerdo ahí en el hospital, como lo es Cintia de Amilcar Ruiz López, hasta el Rosario un saludo, y Jania Calero López, que es de La Concha. Emily, ¿cómo crees que ha sido tu experiencia en el hospital Bolonia? Realmente ha sido muy grata porque, como dijo mi compañero, trabajamos de la mano con el médico y se siente tan satisfactorio escuchar que diga que tenemos la misma capacidad de un enfermero. Porque en realidad nos enseñan las cosas básicas, pero a medida de que vamos trabajando, vamos adquiriendo más conocimiento y vamos aprendiendo un poquito más y ganando la confianza. Christopher, ¿qué le diría a los chicos de las nuevas generaciones que están interesados en estudiar auxiliar de enfermería? ¿Cómo los motivaría para que estudiaran? En principio, pensaría que tienen una muy buena iniciativa porque es una manera la mejor y más bonita de ayudar a las personas. Y en segundo, pues que se planteen muy bien lo que van a hacer y lo piensen muy bien, porque ayudar de esta manera en ocasiones es un poco fácil. Y felicidades si toman esa iniciativa. Y es también, tienen que estar claros los chicos de que es una carrera que requiere de muchos sacrificios. Nos alejamos de nuestras familias, de nuestras parejas, de nuestro entorno de amigos también, porque en muchas fechas especiales estamos siempre al pie del cañón, como dicen. Emily, ¿cuáles son los cuidados que brindas, por ejemplo, cuando tenemos un paciente grave en área de choque? ¿Cuáles son tus funciones ahí? Realmente lo primero es ver el estado del paciente, verificar lo que son sus signos vitales, realizar o bueno, canalizar o tener una vía permeable, funcional, para que pueda estar lista para las indicaciones del médico. Y si en un dado caso el paciente queda consciente, brindarle lo que es seguridad, confianza, para que él se sienta cómodo a la hora de la atención. Y si queda inconsciente, pues darle ayuda emocional a los familiares. Sabemos que nuestra labor como atención a los pacientes, que en este caso les llamamos clientes, es difícil porque tenemos que lidiar con muchos caracteres. Christopher, ¿te han salido pacientes difíciles en tu atención y cómo has logrado crear una empatía con ellos? Sí, hay personas que por su molestia, por su dolor, por su enfermedad, no logran comunicarse bien y expresar bien cuál es su molestia. Entonces con nuestro vocabulario, con expresarnos con empatía que siempre sentimos, logramos tener una mejor atención hacia ellos, una mejor comunicación. Existe una frase bonita que es aplicada a todo el personal de salud, que dice que el personal de salud pocas veces curamos, muchas veces aliviamos, pero siempre reconfortamos. Y eso es lo más importante, nuestra satisfacción como personal al pie de muchas pandemias como la que recientemente pasamos. ¿Cómo fue tu experiencia con esta pandemia, Emilia? Realmente fue algo como de miedo por nuestros familiares y por las cosas que se decían en televisión y que se veía venir. Entonces, en parte muchas personas siempre con sus pensamientos negativos de renunciar y hacer venirte a la casa, pero en realidad al momento de estar ahí adentro y ver que no había remedio o solución para los pacientes, más que todo el apoyo emocional y brindar nuestros cuidados fue algo que marca nuestra vida, ya que ver morir a un paciente no es tan fácil y peor de esa manera, ya que no había tantas cosas que realizar. ¿Cómo fue tu actitud, Christopher, ante esta pandemia? ¿Pensaste alguna vez en renunciar por el riesgo de contagiarte o de contagiar a tu familia de COVID? Sí, fue mi mayor miedo el contacto de mi familia. Ellos mismos me decían que renunciara a mi puesto por medio de mi propia salud y a la de ellos mismos, pero al ver cuánta necesidad había en la institución, al ver cuánta necesidad había en mis compañeros, cuán poco éramos y cuán grande era la cantidad de pacientes, no me sentí grato conmigo mismo abandonar mi puesto. Emily, ¿crees que lograste tus objetivos trabajando en equipo en la unidad de salud donde laborarás? Realmente sí, porque lo principal y lo que caracteriza a lo que es enfermería es el trabajo en equipo, contigo al médico y mano a mano con la enfermera también. Algo también que se le reconoce al gremio de enfermería que del sector salud es uno de los gremios más unidos, porque yo me fijo que son desde compartir alimentos, desde de ayudarse en los procedimientos, de apoyarse en todo momento y eso es grato reconocerle, porque nuestro gremio de médicos también tiene unidad, pero pienso que ustedes resaltan ese confort que crean ahí en su ambiente laboral y los felicito nuevamente. Y muchachos, el día de hoy también como parte del reconocimiento que hace Canal 2 siempre, en estas fechas especiales, les tenemos un pequeño obsequio por parte de la revista Primera Hora y espero que lo disfruten, es algo con mucho cariño, aunque sea sencillo, pero lo estamos reconociendo en estas fechas especiales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas felicidades y gracias por toda la labor que usted ejerce día a día para poder salvar todas las vidas de todas las familias nicaragüenses. De verdad que su trabajo es uno de los más difíciles y de hecho ustedes se exponen día a día a peligro, diferentes enfermedades, sacrifican su propia vida para poder salvar las vidas de todos los nicaragüenses. Y es algo que se les agradece de todo corazón, así que muchísimas gracias y felicidades. Un aplauso para los héroes de Baja Blanca. Muchas felicidades. Muchas gracias. Karencita, ¿algo que quieras decirles a los muchachos? Agradecerles por la labor que realizan ellos, están en representación de un gremio bien grande en nuestro país, un gremio que se merece todo nuestro respeto, admiración, muchísimas gracias y felicidad en su día. Muchas gracias. Gracias, chicas. Y nuevamente a ustedes nuestro reconocimiento a su loable labor y sacrificada labor también, porque como decíamos al inicio, tenemos muchas restricciones, sobre todo en la relación con nuestra familia. A veces que tenemos que dejarlas en fechas que de verdad son especiales. Y nuevamente, muchas gracias, Christopher, por haber asistido a la revista. Queríamos saber tu número de contacto y dónde atiendes. Mi número es 83307320 y sí, atendemos en muchas ocasiones a pacientes privados de domicilio. Y mi lugar de trabajo fijo es en el Hospital Bolonia de Cermesa. Emine. Mi número es 89387143. Igualmente atendemos lo que es a domicilio y en el Hospital Bolonia por cualquier consulta. Gracias, chicos. Y les deseamos hoy un día especial en mi lista de turno, creo. Espero que te vaya muy bien. Y Christopher, estás saliendo de turno. Espero que descanses y que disfrutes tu día especial. Gracias por haber asistido. Gracias. 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 Gracias.